¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasa? No pongas esa cara El amor y desamor Son plumas en el viento Van y vienen sin control Nada tiempo al tiempo ¿Qué te pasa? Acorta la distancia Deja de buscarle ya Estos cinco pies Al gato que no tiene razón En el fondo igual que yo Con el aire ya quedas No vuelves a empezar Siempre de cero ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Ya no hay lluvia Fíjate Ni nubes en el cielo Nuevamente en el sol Disfruta del momento ¿Qué te pasa? No pongas esa cara El amor y desamor Son solo un accidente No te dejes deprimir Disfruta de la gente ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Ay, qué te pasa ¿Qué estás haciendo en casa? Ay, qué te pasa ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, qué te pasa